¡Mamá, me voy ya al colegio! ¡Nos vemos! ¡Ay! Bueno, voy a buscar corriendo a Campanilla y nos vamos ya. ¿No está? ¿Por qué no está ya aquí Campa? ¡Qué raro! Siempre me espera ella. ¡Campa! Lo estoy viendo desde aquí. ¡Dime! ¡Venga, va! ¡Que vamos a llegar tarde al cole! ¡Venga! ¡Vale! ¡Y abajo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hay vecinos! ¡Oh! ¡Venga! ¡Que llegamos tarde! A ella también le llegan tarde. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¿Has visto? ¡Qué vecina! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Uy! ¡Qué, qué vuesesita! Bueno, va, va, vamos, venga. ¡Uy, mona! ¡Que llegamos tarde! ¡Por favor! ¡No vaya a hacer! ¡Que todavía tengo que ver a Tai todavía! ¡Ay! ¡Quiero ver a Tai! ¡Estás nerviosa! ¡Ay, sí! ¡Chica! ¡Chica! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días, Melo! ¡Buenos días! ¡Mira, mira! ¡He aprendido a saltar más alto! ¡Oh! ¿Lo has visto? ¡Ah, sí! ¡Yo lo veo igual! ¡He estado practicando! ¡Mira, mira, mira! ¿Son tus habilidades como conejo? ¡Ah, sí! ¡Se están desarrollando! ¡Ya ves! ¡Ay, qué, 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 qué Tai con Tai! ¡Han avanzado las cosas! ¡Ay, ya, ya, ya os contaré! ¡No hemos vuelto a hablar, pero he estado enviándole mensajes! ¡Ay, qué tipo de mensajes! ¡Oh, oh! ¡Uy, está a Lugar, chicas! ¡Pi todavía no lo sabe! ¡Uf! ¡Entonces no puedo decir nada de Tai ahora, ¿no? ¡No! En verdad no es que lo estemos escondiendo, pero me sabe mal por Alugar, no quiero romperle más el corazón. ¡Pero por él! ¡Entonces no habéis dicho a todo el mundo que estáis juntos! ¡No, tampoco hay necesidad de decírselo a todos, ¿no? ¡Ay, yo cuando tenga novio o novio aseguro que yo chillaré por todos y a dos! ¡Conociéndote te pega! Bueno, a ver... ¡Ah, ah, buenos! ¡Buenas tardes, Alugar! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás ya en clase? Que vamos a llegar tarde. Es que quería decirte que la otra vez estaba fuera de tu casa esperándote. Pero no estabas. Ah, ah, sí, estaba con Melo, ¿verdad, amiga? ¡Sálvame, sálvame! Eh, sí, será cuando hicimos ya la fiesta de pijamas en casa. Sí, 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 sí. Bueno, vamos para clase. ¿Qué, qué, 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 qué eso? Que llegamos tarde. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué estaba fuera de tu casa? ¡Ay, está! No, 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 no lo sé. Igualmente está un poquito como abstraído, ¿no? Está distante. Sí, está raro. Creo que tengo que hablar con él. Sí, sí. Es justo que sepa, ¿verdad? Oye, por cierto. Dime. Y has dicho a Taey que te empujo. ¡Sus, cus, 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 cus! ¡Ir a clase, chicas! ¡Chicas, ir a clase! Yo me quedo un momento con Taey. ¡Vale! ¡Adiós! ¡Hola, Taey! ¡Hola, Anía! ¿Cómo estás hoy, Kari? Bastante bien. ¿Y tú? Bien contenta de volverte a ver. También me alegro de verte. Por cierto, perdón por el otro día irme corriendo, pero es que tuve una emergencia. Ah, no pasa nada. Ya me lo supuse. ¿Qué emergencia tú tuviste? Ah, no fue nada grave. Una cosa sobre el negocio. ¿Sobre el negocio? Ah, claro. Lo del restaurante café. Pues me sabe mal. Quería que estuviéramos más tiempo y tuviéramos nuestro momento. Pero bueno. Ah, ya otra vez, otra vez tendremos nuestro momento, ¿sí? Bueno, pero ahora no es el sitio indicado que tenemos clase. Ah, mira, ya están casi todos. Uy, chicas, ¿por qué hay tantos asientos? ¡Qué raro, ¿no? ¡Ay, qué guay! Parece que va a venir más gente. Sí. Ah, es verdad lo del año. ¡Qué maravilloso! ¡Hola! ¿Aluno o alumna nueva? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿O quizá hay un no y hay una? No lo sé. A ver qué nos dice el profe, que por cierto está llegando tarde. ¿Tú sabes algo? ¿Quién llega tarde? ¡No! ¡Nadie, profe! ¡Ay, profe! Ya me parecía. Lo echábamos de menos. Tenemos muchas ganas de dar clase. ¡Ay! ¡Claro que sí! Que pronto van a terminar. ¿Falta gente o hay gente nueva? Sí. Alucar estaba afuera y creo que el mono se encontraba mal, ¿no, profe? ¿Dónde está Campanilla? Sí. Sí. ¿Y Campanilla? ¿Es una niña? Ah, no, se está ahí. Está en fondo. No te habíamos visto, Campan. No te habíamos visto. Oye, Taet, ¿no te sentabas a mi lado? Uy, es verdad. Es que con los sitios nuevos, profe, ¿por qué hay tantos sitios nuevos? Porque al parecer hay nuevos alumnos, por la nota que me dejó el director aquí. ¡Ay, nuevos! ¡Serán guapos! Nuevos, nuevos. Espero que no venga el chico aquel que me robó el beso en la mejilla. ¿Qué? Ahí está poniendo la oreja. Ten cuidado. No, no, no. A ver, a ver. Si se quedan en silencio, podemos comenzar la clase. Vale. Bueno, pueden ir abriendo sus libros mágicos. Vamos a continuar con la clase de concurso y protección. A mí me encanta. Bueno, clase, hemos terminado ya por fin. Por fin. ¡Oh, pero aún no ha tocado la campana! Sí, es que tengo que dejar los últimos diez minutos para la sorpresa especial. ¿Sorpresa? ¿Hay chocolates? No. ¿Comida? ¡Qué pena que no esté el mono! ¡Ay, tanto! Adelante. ¿Adelante? ¡Los nuevos! ¡Hola! Te puedes presentar. ¡Qué bonita! ¡Qué chica más guata! Pero es la vecina. Bueno, hola a todos. Soy Hope. De campanilla. Y somos nuevos aquí y espero llevarnos... ¿Nuevos? Espero que nos llevemos bien con todos. ¿Nuevos quiénes? Está muy nerviosa ya, pobre. Sí, pero es súper mola. ¡Qué guapa que es! ¡Qué bonita! Y una cosa más. Soy una sirena. ¡Oh! ¡¿Una sirena?! ¿Dónde está la cola? ¡Hola, una sirena! ¡Qué nerviosa! ¡Ay, no le hagáis muchas preguntas! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Bienvenida! ¡No seas tímido! ¡Entra! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y este chico? ¡Melo! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿En serio? ¿En serio? Y... ¿Y tú me gusta leer y las pelis y cada... ¿Pero seguro que fue este chico? No sé. No está distinto. No le noto... Lo veo tímido. Sí, lo que pasa? Yo no veo tan avanzado, ¿eh? Como para hacer eso. No te lo imaginarías? No. Eh... ¿Podemos sentarnos, profe? No, pero vamos a terminar, ¿no? ¿Y tu hermano también es un sireno? Un poco, pero... ¡San! Un tritón. Tritón. Acabo de recordar algo. ¿Qué? El delgado y la delgada van a tener que hacerse cargo de ellos. Por ahora. ¿Ah? ¿Yo? Vale. ¿Nosotros? Eh... Sí. Lo que pasa es que tengo que hacer... Uf, tengo que hacer unas cosas. Así que... Los dejo a su merced. Ten cuidado, no te vayas a robar más besos. No, pero... ¿Es él? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, chicas, os tenéis que ir ya, ¿no? No, 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 nos vemos. ¿Qué? Que vaya bien, Tai. Nos encargamos de... De ellos. Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Sí, no... Nos vemos en la cafetería, amiga. Hasta luego. Adiós. 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 Hasta luego. Hola. Encantada, yo soy Nia. Hola. Yo soy Tai. Así que... Uy, se está presentando solo. Eres una sirena. Sí, así. Y mi hermano también. La primera vez que vi una. Hablando de tu hermano. Tú, 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 tú. Tú no eres... Ayer no, pues... Yo soy nuevo. ¿Cómo te llamabas? Yo soy Jin. ¿Por qué eres tan tímido? No, no corras. Tranquilo, Jin. Tranquilo. No muerden. No. No que yo sepa, ¿no, Tai? Queño, queño, cada cosa. Qué simpática. Bueno, os vamos a enseñar todo el sitio, ¿no, Tai? Sí, venga. Yo soy la subdelegada y él el delegado. Y hoy faltan dos personas, pero habrá más gente. Ah, es bueno, sí, pero... Buah, llevo tarde. No, tú no. Si eres... ¿Eres tú? Hola. Un segundo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Oye, oye, oye. Como Tai lo sepa, me pego un tiro. ¿Qué haces aquí? Pues ir a clase. No, no me digas que vamos al mismo curso. Tú, ladrón. Pervertido. Pero, eh... ¿Cómo? Me quitaste un beso en la mejilla, ¿por qué? Fue maravilloso, la verdad. No, no lo fue. ¿Qué dices? No inventes cosas. ¿Tú te has visto? Por favor, qué engreído eres. Bueno, a ver. ¿No has visto mi cara, por favor? ¿Qué le pasa a tu cara? Es muy rara, no me gusta nada. ¿Por qué estás así de extraña conmigo? No, extraña no. Mantén distancias. No, 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 no. Eres peligroso. ¿Qué te crees tú? ¿Cómo que qué me crees? De esta forma. No te acerques, cuidado, es peligroso. A mí no me van a gustar chicas como tú. ¿De cómo? Que son así de maleducadas y... ¿Maleducadas yo? Y inmaduras también. ¿Imaduras? Todavía me queda mucho por crecer, ¿qué dices? No me digas esas cosas, ¿vale? Oye, Nia. ¡Oh! ¿Qué pasa? Hola. Nada. Que ha llegado tarde y le estaba explicando un poquito todo. Es... ¿Cómo te llamabas? No, no recuerdo. Yo me llamo Min. Hola, encantado, Tae. Hola. Min, sois trillizos. Siempre llegas tarde. Deberíamos de arreglar eso. Ah, pues porque lo he dicho justo ahora cuando has entrado, he dicho Tae. Sí. Ah, bueno. Oye, estás un poco rara, Nia. ¿Estás bien? Vamos a ver el colegio, chicos. Vamos, venga. Bueno, esa es nuestra aula. Aquí tenéis los baños, aquí tenéis la clase de ciencias. ¡Qué cerca has estado! El despacho del director, por aquí. Ese es nuestro profesor. Hola, profe. Estamos haciendo el trabajo, sí. Me parece perfecto. ¿Cómo están? ¿También? Bien. Vamos, continuamos. Aquí está el patio. Bueno, Hop, ¿y la mudanza cómo ha ido? ¿Ha ido bien? ¿Cómo qué? Pues la verdad ha sido un poco difícil. O sea, eran demasiadas cosas, pero bueno. ¿Por qué? Mis hermanos me han ayudado. Oh. ¿Por qué se acuerda de su nombre? Bueno, aquí afuera está el campo de fútbol, lo del salón de actos, baloncesto y la piscina. ¿Piscina? ¡Tai! ¿Quieres que te enseñe mi cola de sirena? Oh, sí, por favor. ¿Por qué se lo dice a Tai? ¿Dónde está la piscina? Es por aquí. Es eso de ahí. Ven, corre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Ven aquí, lentorro. ¡Min! ¡Muévete! Pues sí, da igual, que haga lo que quiera. ¿Nos vas a enseñar cómo es ser sirena? Sí, claro. Oye, ¿y en vez de a lo del canto de sirena? ¿El canto de sirena? Eh, no lo sé. Para mí es cantar normal, no sé. Tal vez. Nunca lo he intentado. Bueno, enséñanos. Enséñanos lo de ser sirena. Sí. Yo también tengo muchas ganas. No solo Tai. Antes de nada, tengo que deciros que mi aspecto de sirena es muy distinto al aspecto que tengo ahora. Antes de echarte para allá, molestas. Gracias. Y bueno, para que haya un poquito de intimidad, os podéis dar la vuelta y... Sí, claro. Sí, podemos darnos la vuelta. Eh, qué curiosa esta chica, ¿no, Tai? Pues sí, seguro que es guapísima de sirena. ¿Cómo que guapís... qué? Bueno, puede ser. ¿Por qué dirá esas cosas, Tai? ¿Por qué está tan pendiente de ella? Ya está. Podéis dar la vuelta. A ver. ¡Hala, qué guapa! Pero si ya eres guapa de por sí, ahora eres más guapa aún. ¿Qué tal? Aquí, cambia mucho. Qué guay. Sí, cambias mucho. Pero bueno, no tenemos tiempo para esto. Hay que... Os tengo que presentar a los otros, así que venga, chicos. Va, corre, Hope. Vámonos. Vale, eh... Si os dais la vuelta de nuevo, vuelvo a cambiar. Sí, sí. Ven, Tai, mírame. Mírame bien. Sí, sí, te miro, a ver. Qué guapo estás hoy, Tai. No, mírame mía. A mí, a mí, a mí. Vale, vale. Sí, sí. Ya, ya estás, Hope. Sí. Ya estoy. ¡Ay! Rápido, qué guay. Sí, supongo que es guay, sí. Bueno, chicos, seguidme. Vamos a la cafetería. Ay, ¿y por qué estoy celosa? ¿Por qué me estoy poniendo celosa ahora, mi cachis? Ay. Bueno, aquí tenéis vuestras taquillas también, si queréis, ¿vale? Para que os pongáis lo que queráis. Vale, gracias. Y la cafetería está aquí. ¡Hola, chicos! Chica, dentro de nada es Navidad. ¡Qué ganas! Sí, es genial. Chicas, estamos aquí con los nuevos. ¿Qué tal, Aida? Hola. Hola. Bien. Hola. Bueno, ¿tú conoces de mucha gente por aquí? En realidad no, solo, bueno, no conozco casi nadie. Tranquilla, seguro que seremos buenas amigas. ¿A que sí? Sí, claro. Pero seremos muy amigas. Eres curiosa. ¿Qué decías de Navidad, Campanilla? Que dentro de nada es Navidad y que a mí me encanta y que tengo muchas ganas de que empiece. Se nota que te encanta. Sí, yo también tengo muchas ganas de... Ay, Tai y yo. ¿Os gustaría celebrar una fiesta de Navidad? ¡Sí! ¡Me encantaría! Nuestra casa es muy grande. Si queréis, podéis venir a nuestra casa. ¡Buah! ¡Ay, me parece muy bien! ¡Qué guay! ¡Qué rollo no! Es una idea muy chula. Encima contigo. ¿Cómo que conmigo? ¿Qué te pasa, tonto? ¿Qué va a pasar? Que va a ser un aburrimiento. ¡No! El aburrimiento eres tú. ¡Déjame! Espera, 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 espera. Antes era uno porque ahora son dos. Son gemelos. ¡Otrillosos! Sí, son mis hermanos. Entonces... ¿Eres el feo? ¡Sí, cállate! Fiesta de Navidad me parece una idea genial. A mí también. Estoy deseando ir.